Amigos, yo soy Toto Camacho y esta semana te quiero hablar de las cremas de Bella Aurora Steelman, estas cremas hidratantes. ¿Ya las probaste? Bella Aurora Steelman te presenta sus nuevas cremas hidratantes. Están diseñadas para hidratar y suavizar la piel de todo el cuerpo durante el día y la noche. Por su textura ligera no grasa, es ideal para toda la familia. Disfruta de sus presentaciones de Aloe Vera, Lavanda y Rosas. Recuerda que las cremas hidratantes de aloe, rosas y lavanda nos sirven para nuestro cuerpo y para el rostro. Si no son Steelman, no son las originales.